...en crímenes de lesa humanidad. Ese sería, digamos, el punto central. El punto secundario vendría a ser la reducción de las penas, ¿no es cierto?, de todos los miembros de Grupo Colina y de los responsables de las acciones de Grupo Colina. Estoy refiriendo a Montesinos, Hermosa Ríos, Rivera Lazo. Y en tercer lugar está, pues, la exoneración por el delito, por asociación guisita para delinquir, ¿no? Ya, eso también la gente no incidió mucho en ese punto, ¿no? Pero eso ha implicado que liberen a Pinto, ¿no? A Pinto Cárdenas, al ex jefe del CIE, del Servicio de Inteligencia del Ejército, ¿no? Sí, y bueno, y sobre eso, digamos, eso también implicaría que podría salir Santiago Martín Rivas, no sé. No, Santiago Martín Rivas está absuelto del delito por asociación guisita para delinquir. Eso está claro, ¿no es cierto?, pero ha sido encontrado responsable por el delito de homicidio calificado por los hechos de Barrios Altos, el Santa y Pedro Yauri. ¿Cuál es el problema con Santiago Martín Rivas? Él está condenado, ahorita, ahorita está condenado a 22 años de prisión por estos hechos. La sentencia, la resolución dice eso. O sea, la han rebajado de 25 a 22. La han rebajado de 25 a 22. ¿Cuál es el problema? El problema es que al haberle retirado la calificación de delito o de... El adjetivo, lesa humanidad, este crimen se ha convertido en un delito común. Y al ser un delito común es pasible de ser beneficiario de los beneficios penitenciarios, ¿no es cierto? Básicamente es dos por uno. Aún cuando sea, digamos, un delito... Porque eso es lo que dice B.S.Tain, ¿no? Digamos, lo que sostiene B.S.Tain es que sí, bueno, se ha quitado lesa humanidad, pero sigue siendo violación de derechos humanos. Sí, claro. Lo que pasa es que... ¿Cuál es la diferencia entre lesa humanidad y los otros delitos? O sea, lesa humanidad, bueno, está comprendido dentro de la Corte Penal Internacional, se supone que hay... Otra cosa que también dice B.S.Tain es que, bueno, como que no ha habido genocidio, pero bueno, en realidad lesa humanidad también podrían ser violaciones sexuales, ¿no? Exactamente. Digamos, acá hay una pequeña confusión, ¿no? Digamos, B.S.Tain lo que sostiene es... Bueno, en realidad los miembros de la sala lo que sostienen es que no toda violación de los derechos humanos constituye un crimen de lesa humanidad. Lo cual es correcto. Eso no está mal. Eso es cierto. Para que se constituya una violación de derechos humanos en un crimen de lesa humanidad se tienen que presentar ciertos requisitos constitutivos, digamos. Dentro de los cuales está que el ataque forma parte de una violación generalizada o sistemática, de derechos humanos, ¿no es cierto?, y es un ataque contra la población civil, ¿no es cierto? Ya, y bueno, el pero de B.S.Tain es que no se trataría de población civil. El pero de Bill Stein, exactamente, lo que dice, bueno, lo que dicen los cinco, ojo, los cinco, ojo, hay que recordarlo exactamente, los cinco magistrados, porque después ellos han querido disculpar diciendo que tres han emitido un voto singular en el que dicen que sí hay lesa humanidad, pero lo que es cierto es que los cinco firmaron la resolución, por eso hay resolución, por eso hay sentencia, los cinco firmaron la resolución en la que se sostiene. ¿Quiénes son los cinco? Está, a ver, déjame, para no decir así esto, para no decir en los nombres equivocados, está el vocal Bill Stein, el vocal Pariona Pastrana, Pariona Pastrana, Salas Arenas, Miranda Molina y Morales Parragués. Los cinco firmaron la resolución y en consecuencia los cinco han votado porque este crimen, porque los hechos de Barrios Altos no constituyen crimen de lesa humanidad. ¿Pero qué significa que tres dijeron que, o sea, que tres sostuvieron que, bueno, cómo fue la cosa, que hubo tres vocales que sí consideraron lesa humanidad o sí consideraron la acusación fiscal? Eso es algo medio cantinflesco, lo que están sosteniendo en la radio es algo difícil de entender, porque claro, ellos dicen, sí consideramos que hubo delito de lesa humanidad, pero al mismo tiempo votaron por la resolución en la que dicen que no hubo delito de lesa humanidad, o sea, ¿en qué quedamos? Pero ellos, o sea, cuando dicen sí, nosotros consideramos que eso era de lesa humanidad, ¿hay un dictamen en minoría? No, 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 son votos adicionales, son votos... Ah, votos adicionales, ya. Exactamente, no es un dictamen en minoría. ¿Y quiénes son los que votaron adicionalmente? O sea, ¿quiénes fueron los dos que sí votaron de sacar la lesa humanidad? Aparte, ¿viste, Pariona? En realidad los cinco han votado, los cinco nuevamente, los cinco han votado porque no es delito de lesa humanidad. Pero, claro, ¿quiénes son los tres que dicen no? Pero nosotros dijimos, pero no lo pusimos. Eso lo hacen en el voto, en el voto este concurrente, o en el voto adicional, que es como una suerte de explicación de por qué hacen esto, ¿no es cierto? Son, que está Salas Arena, está Miranda Molina y, si no me equivoco, Morales Parragas. Ay, ya, o sea, Parion y Bill Stein fueron los que dijeron sí, sí, definitivamente. Pero, nuevamente, yo esto insisto, son los cinco, son los cinco, o sea, porque esos cinco han firmado la resolución que dice que los crímenes o los hechos de Barrios Alto, el Santa y Pedro Yauri no constituyen delito o crimen de lesa humanidad porque no estaban dirigidos contra la población civil. Eso lo dicen los cinco en la resolución principal. Ya después lo que han dicho ellos ya es una disculpa, nada más. Yo quisiera regresar, ahorita tenemos que hacer un pequeño corte, pero quisiera regresar con una pregunta que es, todos conocemos el crimen Barrios Altos, pero pocos conocen lo de Pedro Yauri y lo del Santa y a ver si nos explicas en qué consistieron esos crímenes y regresamos en un ratito. ¡Gracias!